¿Qué es la clase de profesionales que tenemos? La segunda fecha y ya buscan quizás de alguna manera enfrentar a Montaño con Mosquera. No, en lo absoluto, acá el ambiente es bueno, es un ambiente normal de trabajo y la verdad es que no hay que darle importancia a cosas que no se merecen. Todos están pendientes del club, a nosotros no nos sorprende, la verdad es que todos quieren opinar, todos tienen comentar, todos tienen el derecho de hablar de fútbol que es tan lindo, pero claro hay que tener mucho cuidado, sobre todo con una serie de situaciones que se pueden dar en desmedro de lo que es la organización del club, el plantel, la relación del técnico con los jugadores, en ese sentido la verdad es que no hay ningún inconveniente en lo absoluto. Ustedes vieron que más allá de lo sucedido con Atoche, el técnico habló luego con él, son malentendidos que lógicamente no debieron suceder, pero que no hay ningún problema entre Atoche ni entre el técnico, la verdad es que el ambiente es un ambiente tranquilo de trabajo.